¡Levántate y Cárdenas! Llegó a Caja Madrid Quiso ayudar al obrero Lo tuvo siempre en mente Por eso el generoso Los endiña a las referentes Rodrigo Rato Al final vas a ser tú El que paga el pardo Tú querrás el robinjú De los banqueros Pero quitándole a los pobres Los dineros Le metieron en un coche Le quitaron la libertad Le trataron como un perro Solo por fraude fiscal A lo mejor robó millones A lo mejor los llevó a la ruina Pero no le venga en la cárcel Que no ha robado dos gallinas Rodrigo Rato Al final vas a ser tú El que paga el pardo Tú que nunca robaste con escopeta Tensionan por hacerlo con la tarjeta Vamos Rato A la estafar Que tú blanqueas fenomenal Mueve los brazos Mueve la cadera Llévatelo muerto De cualquier manera Rodrigo Rato Al final vas a ser tú El que paga el pardo Hay tensión en el PP Y eso se nota Que tienes acojonada Para la gaviota Rajoy, Rajoy What you wanna do? What you wanna do? When you come for you? Qu觀眾 ¿Se empieza así? ¿Se empieza? ¿Se empieza? ¿Se empieza a subir el pardo? ¿Se empieza a subir el pardo? Gracias.